Bueno, ha sido un día glorioso, todos estamos muy contentos por el resultado. Pará de contar, no cuentes más, pará con las mesas. Bueno, esto realmente muestra por las claras que estamos en el rumbo acertado. Queremos invitar a todos esos, ese pequeño grupúsculo de 60 y pico por ciento que todavía no nos apoya, que se sume al cambio, que realmente esto va a estar buenísimo, como hasta ahora. Y bueno, paren de contar. Y fabuloso, se viene un futuro venturoso para todos, así que súmense, súmense. ¡Tirá los globos! ¡Tirá los globos!